Y a ocho meses de haber asumido el poder, el presidente Abinader ha implementado de manera escasa el programa de gobierno en materia de seguridad ciudadana y la reforma a la Policía Nacional, según lo ofertado al electorado en junio del 2020. Frentería Montero tiene la historia. Poco o casi nada se ha avanzado en la materialización de directrices sobre la seguridad ciudadana y la reforma policial visualizada en el plan de gobierno que presentara el entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno previo a las elecciones del año pasado. En el ambicioso proyecto se plantea la zonificación de las operaciones preventivas y la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos y zonas vulnerables, además de la ejecución de políticas públicas que tengan como blanco a jóvenes para reducir su participación en atracos y otros delitos. Se precisa que en los primeros 100 días de gestión de gobierno se aumentaría el patrullaje policial en los sectores con mayores indicadores delictivos. En relación a la mencionada reforma policial, se plantea el fortalecimiento de asuntos internos para monitorear las acciones de los agentes policiales y la redacción de un manual de procedimiento de las acciones de las patrullas, el uso de tecnologías de inteligencia delictiva para la prevención de crímenes y la creación de un banco de ADN, también la mejora del salario en unos 500 dólares. No logramos lo que queríamos, pero logramos un 40% de aumento a los policías que menos ganan. Hoy el policía que menos gana, que ganaba 10 mil pesos, gana 14 mil 200 pesos mensuales. El presidente Luis Abinader creó una comisión integrada por notables que tendrá a su cargo los trabajos de transformación de la Policía Nacional. Rentería Montero, CDN.